Yeah boy Here we go again 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 Yeah boy Here we go Porque gritaron acabar y no acaban de empezar Gritaron mas pa' quedar y ahora porque se van Gritaron voy pa'lante y ahora echan pa' atrás Y no vengo Frankie Boy y ahora te vuelvo a cantar Yale Neura Mercy nos rompan fila Frankie Boy de nuevo en tarima Hay a los otros que no dan linda Quieren para mi me echan brujería Pero no me va a parar porque vengo criminal Porque soy orinel Con mi nuevo reggae Así que chica da media vuelta con tu belleza morena Porque en Frankie Boy canto así que chica Da media vuelta con tu belleza morena Porque Frankie Boy canto Como en Frankie Boy ya está hasta Número uno no me puede parar Girl como en Frankie Boy ya está hasta Número uno no me puede parar Eh 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 Sigo sigo disfronástico mi reggae Como la música que le gusta a toda mi gente No canto pa' viajarte canto pa' la calle Por decir que todo el mundo a mi me quiere Alza la mano porque el pobre sobresalió Gritando fuerte porque el rico se enfureció Mírala yale como se enloqueció Con este ritmo de mi nueva producción Se muja en la tienda ya se está meneando Y los chicos miran y quieren el mando Frankie Boy protestante comió el canto Por decir que mi nena a mi me quiere tanto Brinca salta mueve ensalta Los muchos te aburre pero lo mío te encanta So escúchalo y no pare de bailar Porque América Latina me tiene que escuchar Como en Frankie Boy ya está hasta Número uno no me puede parar Girl como en Frankie Boy ya está hasta Número uno no me puede parar Eh 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 Laura Messi no rompan fila Frankie Boy de nuevo en tarima Hay a los otros que no dan liga Quieren para mi me echan brujería Pero no me va a parar Porque vengo a acabar Porque tengo el poder Con mi nuevo reggae Así que chica da media vuelta Con tu belleza morena Porque Frankie Boy canto Así que chica da media vuelta Con tu belleza morena Porque Frankie Boy canto Porque vengo criminal Soy original No soy general Pero sabe que vengo a conquistar A todas esas sociales que quieran menear Con los chicos ahora vamos a vacilar Come on Frankie Boy ya está hasta Número uno no me puede parar Girl como en Frankie Boy ya está hasta Número uno no me puede parar Eh 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 Chequy morena Chequy Chequy morena Wey Este es Frankie Boy con su nuevo reggae Para decirte a ti como eh 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 Si la ya le quiere ritmo Tiene que escucharme No puede dejar de bailar Este es Frankie Boy que te viene a cantar Para ponerte a ti a menear Alza la mano porque Frankie Boy ya está aquí Gritando fuerte porque canto para ti Sí Se mueve tu cuerpo sabe que te ves bien El Frankie Boy con su nuevo reggae Dime quien es tu champion Quien es tu champion Quien es tu Quienes tu Quien es tu champion ¿Quién es tu champion? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tu champion, loba? Cuando yo te canto, a ti se emociona. Tú sabes que Frankie Boy es que te canta ahora. Tú sabes que Frankie Boy es que te pone la nueva mola. Come on, Frankie Boy ya está, tal número uno no me pueden parar, girl. Come on, Frankie Boy ya está, tal número uno no me pueden parar, eh, eh. Laura Messi nos rompa en fila. Frankie Boy de nuevo en tarima. Hay a los otros que no dan liga.